Licenciada en Derecho, Rubí Guadalupe Zulupzi, para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Buenas tardes, buenas tardes a toda la ciudadanía que nos ve a través de los diversos medios de comunicación, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Rubí Guadalupe Zulupzi, soy licenciada en Derecho, actualmente tengo en mi trayectoria profesional y mi formación una maestría en Derecho Fiscal. A punto ya de sustentar mi tesis, en unos días más estaré presentando el examen de grado y en mi trayectoria profesional tengo ya más de 20 años de experiencia en el servicio público. El desarrollo profesional lo inicié en la notaría, en una notaría pública en mis años universitarios. Posteriormente, aun cuando todavía era una estudiante, me incorporé para trabajar en el servicio público en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. En esa experiencia tuve oportunidad de trabajar en diversos aspectos, desde iniciando como auxiliar jurídico, apoyando a las personas que tenían bajo su responsabilidad el seguimiento de los juicios. Posteriormente, tuve oportunidad de ir creciendo dentro de esa experiencia, hasta colaborar de manera directa con la sustanciación de los juicios que se atienden dentro de la Consejería Jurídica, en la defensa de los intereses y la representación legal del titular del Ejecutivo. Posteriormente, tuve oportunidad de trabajar y desarrollarme en la Secretaría de la Contraloría, en la rama de transparencia en aquel entonces en un órgano desconcentrado que se encargaba de atender todos los temas inherentes a la atención de las solicitudes de la ciudadanía, de toda la administración pública. Atendí miles de solicitudes de ciudadanos que acudían a pedir información del Gobierno del Estado, de todas las instituciones, y era quien se encargaba de esa tarea, y de colocar información en el portal, de acuerdo con la norma que en ese entonces estaba vigente. En esa época ocurrieron los cambios que dieron luz a la actual Ley de Transparencia, ocasión en la que tuve oportunidad también de colaborar con los trabajos que se realizaron al interior del Poder Ejecutivo para emitir comentarios y observaciones a la Ley de Transparencia, y posteriormente, cuando ya empezaron a establecerse las unidades de transparencia, tuve oportunidad de fundar la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación, área en la que actualmente me desempeño como titular, y que me ha dado la oportunidad de servir a Quintana Roo a través de un área muy importante en una institución también de gran relevancia. La Secretaría de Finanzas y Planeación hoy se ha colocado como una de las instituciones puntero en el área de transparencia. Al interior de la Secretaría he tenido la oportunidad de coordinar todos esos trabajos, hemos atendido miles de solicitudes de cara a la ciudadanía, cada una de ellas respalda lo que aquí vengo a sostener y a poner a consideración de esta legislatura. Ahí también he tenido oportunidad de liderar todos los trabajos que se han realizado para el cumplimiento de la ley, colocar periódicamente la información en la página web para que se coloque a disposición del público, de encargarme de llevar toda la guía del Comité de Transparencia y de todos los trabajos que esto ha implicado dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación. En tal virtud, esto es lo que vengo a poner a consideración de esta legislatura para efecto de sostener la idoneidad al cargo al que aspiro. Gracias, licenciada. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. Mi pregunta es, ¿qué consideras que esta legislatura podría valorar en tu persona que podría convertirte en la mejor opción de tu terna para ser magistrada? Bueno, pues, soy la última en la lista. Ustedes y el público han tenido oportunidad de escuchar a grandes juristas que han venido aquí a presentar sus posturas, a presentar sus perfiles. Creo que todos ellos justifican con amplia visión las razones por las que fueron postulados para aspirar a tan honroso cargo. Pero creo que lo que hace diferente a Rubí Sulu es que yo sostengo que los juzgadores llevan consigo, sí, todo su bagaje y toda su experiencia profesional, sus conocimientos, su preparación, pero llevan contigo también a su ser humano. Llevan consigo sus principios familiares, personales y los principios que basan cada una de sus decisiones en su vida cotidiana. En el caso personal, soy una mujer que desde niña siempre soñó con ser una profesionista. Esta mujer que hoy ven aquí es la chica que para estudiar la secundaria tuvo que trasladarse ocho kilómetros todos los días. Para estudiar la preparatoria me tuve que ir a vivir a 200 kilómetros de mi casa. Para estudiar la universidad todavía cada vez más lejos. Y esa es la mujer que me ha convertido hoy. Por esa razón todos los valores y toda la experiencia y todas las decisiones que en mi vida he ido tomando y que me han colocado hoy a la posibilidad de pararme aquí ante ustedes, considero que son aquellos que me pueden colocar ante la posibilidad de aspirar a ser magistrada, cargo al que honrosamente he sido postulada. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Zanen. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En tu opinión, ¿qué beneficio o qué beneficios aporta a la sociedad quintanarruense contar con un tribunal de justicia administrativa y anticorrupción? Creo que ha sido muy atinada la reforma que ha impulsado esta legislatura y me parece que el valor más importante es que coloca en el centro de las decisiones y en el centro de la postura jurisdiccional al ser humano, al ciudadano al que se debe en los tribunales, al ciudadano que va a ser aquel que va a esperar por parte del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción una solución perfecta, correcta, apegado a los principios de legalidad, a los problemas que pudieran ir a plantearse en el ámbito de su competencia. Eso es, creo, uno de los valores más importantes que veo dentro del esquema de la reforma que ha propuesto esta legislatura. Yo creo que al final de cuentas el tribunal tendrá la alta responsabilidad de dirimir todas las controversias que se pongan a su consideración, tomando en consideración los principios constitucionales y de legalidad que marquen las normas. Gracias. De nada. Diputado. Gracias. Bueno, licenciada Rubí, ¿podría compartirnos su punto de vista sobre el sistema público de carrera? Sí, considero que el sistema de servicio público de carrera es una cualidad que debe ser ampliamente valorada. Creo que uno de los valores más importantes que toda institución tiene es la gente que lo conforma. Dentro de las instituciones, al final de cuentas, son todos esos profesionistas, son todo aquel personal que se va desempeñando, que va dejando su vida, sus trayectorias, su preparación y sus talentos al interior de las instituciones, que creo que poco a poco van mereciendo ir escalando al interior de las oportunidades que se puedan ir dando dentro de la institución. Al final de cuentas, lo que se busca, creo, es que Quintana Roo tenga a servidores públicos cada vez mejor capacitados, porque Quintana Roo se lo merece. Muy bien. Licenciada Rubí, en caso de ser designada, ¿a qué sala le gustaría estar y por qué? Mi área de expertiz ha sido, como ampliamente lo he dicho, en materia de anticorrupción, en materia de rendición de cuentas, de transparencia, me inclinaría por el tema anticorrupción y también tengo estudios y experiencia en materia fiscal. Muy bien. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciada Rubí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.